Por segunda vez, Cali es epicentro de los especialistas del mundo dedicados a combatir el cáncer de mama, una enfermedad que mantiene en alerta a la comunidad de la salud debido a sus cifras que se encuentran en aumento. Según los expertos, en el mundo aproximadamente 1.700.000 mujeres son diagnosticadas con esta enfermedad. El 70% se encuentran en estado avanzado. El cáncer más frecuente en las mujeres, uno. Dos, que es el segundo, dentro de todos los tumores, ocupa el segundo lugar en frecuencia. Lo tercero es que es la primera causa de muerte en los países en desarrollo. Lo que las personas deben recordar es que cada seis minutos muere una mujer en el mundo por cáncer. Según especialistas, el cáncer de mama sigue aumentando su tasa de casos en todo el mundo sin importar los avances tecnológicos. Es importante realizar el autoexamen y tener una detección temprana de la enfermedad. Mantener una alimentación sana, evitar la obesidad, hacer ejercicio, estar al pendiente de nuestra salud, invitar a las mujeres a participar en los programas de escrutinio o cribado, haciéndose mamogramas de manera regular y sobre todo invitar a cualquier mujer que note una normalidad en su mama o en su seno a acudir de manera muy rápida al médico. La única forma de dar un buen tratamiento al cáncer de mama es cuando se hace una aproximación multidisciplinaria. Es decir, todos los diferentes especialistas, oncólogos, radioterapeutas, cirujanos generales, cirujanos plásticos, nos sentamos, intercambiamos la visión que tenemos de la enfermedad y presentamos cuáles son los avances técnicos y tecnológicos para tratar mejor el cáncer. El tabaco y tratamientos hormonales, entre otros casos, pueden afectar la salud y hacerla vulnerable a esta enfermedad. Este espacio académico se desarrollará hasta mañana en un hotel del norte de Cali.